... Nosotros hemos seguido en sesión permanente, estamos delante de ayer dándole seguimiento a Chantal, ya Chantal se está alejando bastante de nuestro territorio nacional. Lo que prevé ahora mismo es la ocurrencia de la parte de atrás, siempre cuando pasa una tormenta los remanentes inciden en el territorio nacional, de lo cual nosotros la línea noroeste y el sur todavía estamos bajo alerta, o sea, están las provincias todas bajo alerta, todavía no hemos quitado la alerta a nadie, pero la evacuada todavía continúa, el desarrollo de ellos, y nos está dejando una ubicidad en el territorio nacional. Puede ser que para próximas tardes caigan algunos agoceros de interés. La zona de los ríos y los canales de riego no han sufrido inundaciones todavía. Bueno, hasta ahora los reportes de la línea noroeste ya que ha cogido un poco de agua, no es que lleva agua para inundar a nadie, pero ha cogido un poco de agua, comparamente a los otros días, tienen un poco de agua más. Hoy nosotros en la mañana, a las seis y pico de la mañana, estuvimos para allá y le damos seguimiento, y ahora yo vengo de para allá también, y está en el mismo lugar donde nosotros dejamos hasta la mañana. O sea que estamos dando seguimiento a todos, no tenemos inundación en las cuatro provincias noroestanas, no tenemos personas en refugio todavía, o sea, estamos cinco o cinco todavía hasta este momento. O sea que en la zona vulnerable, no ha habido inundaciones. No, todo se ha mantenido, no hay inundaciones en ninguna parte. Nosotros no, todavía nosotros hemos visitado por lo menos la zona más vulnerable del municipio de Maú, que ustedes saben que es Junquito, el mismo puente de San Rafael, y la zona agrícola donde hay varios nacionales haitianos. Todos nosotros hemos visitado y todo se mantiene en su cama, está todo recogido por si se presenta. Una virtualidad, nada más hay que salir más fácil, porque todo está recogido, la gente tiene todo ya en su casa, en maleta, en lo que sea, en cuestión de que si hay que salir, salir de inmediatamente. Hay unas 6.583 familias que han sido albergadas en casa de amigos y familiares, producto de la gran caída de lluvia que ha caído en Tector Nacional, especialmente en la parte sureste y el Cibao Central. Y también habría que decir que hay unas 966 viviendas afectadas hasta el momento. Aquí en la región noroeste no tenemos personas obligadas, pero tampoco tenemos viviendas afectadas. También hay que decir que la UNAMED mantiene el nivel de oleaje en la costa atlántica, pero también más aún en la costa sureste, debido a los altos y elevados olas que se proyectan. Y también hay que señalar que el Centro de Proceso de Emergencia mantiene los vasos alertas, pero más es por la posibilidad de inundaciones. De manera pues que el fenómeno está llegando casi a Jamaica, está a unos 370 kilómetros de Jamaica, pero ya también Cuba se está preparando para recibir el fenómeno homoclédico que ya no es tormenta atlántica, sino una ota atlántica. ¡Gracias! ¡Gracias!